eso ahora vas a ponerte de frente así así como yo estoy hacia ellos así como estoy yo ándale así voltea la cámara y voltear en la cámara te fijas y le vas a estirar así el brazo más adelante más adelante más adelante dos pasitos más adelante ahí está y ahí está y ahora sí grítale como si fuera el novio como si fuera el novio regáñalo copro captura que le parecieron las palabras de su maestra y el padre de familia muy bonitas a ver por acá la china muy bonito todo qué te llevas de esta gran escuela me llevo que son unos compañeros muy pues muy buenos muy alegres muy convivientes todos un abrazo grupal un abrazo grupal venga venga no no lo traigan como si nos quisiéramos como si se quisieran eso quieren tirar el birrete el grito de los graduados el grito para la maestra hoy qué dijiste a ver cómo era el grito ese vamos a tomar una fotografía mirando al dron ya lo vieron ya lo vieron ok vamos a tomar una fotografía así que saluden al dron salúdenlo salúdenlo y vamos vamos a tirar el birrete y que vamos a gritar sexto a están listos sí ok a la cuenta de tres y dice una dos tres es eso fuerte el aplauso para ustedes muchas felicidades jóvenes no 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 no